Oiga, ya presentó su declaración de impuestos, bueno, escuche esto, el Departamento de Rentas Internas, el IRS, por sus siglas en inglés, tiene millones de dólares de contribuyentes que no han reclamado sus reembolsos, especialmente aquellos que no presentaron su declaración de impuestos del 2013. Liz González nos explica por qué. Si tiene pocos ingresos y cree que no es importante preparar su planilla de impuestos, considere que el Servicio de Rentas Internas, o IRS, tiene mil millones de dólares en reembolsos que no han sido reclamados del año 2013. Lo dejan al olvido, sin tomar en cuenta que si presenta su declaración, esos impuestos federales retenidos, más algunos créditos para lo que el contribuyente pueda calificar, le puede llegar un reembolso. Si no puede obtener su formulario W-2 del 2013 de su empleador, puede solicitar esa información a través de la página web del IRS, irs.gov, usando la herramienta Obtenga Transcripción por Correo. Queremos recordarle a los contribuyentes que si necesitan ayuda, hay ayuda gratis para que puedan presentar estas declaraciones de impuestos. En la página irs.gov, coloque VITA en la casilla de búsqueda para encontrar el lugar más cercano donde puede preparar su planilla gratuita, pero llame primero para saber si preparan también planillas de años anteriores. Es bien importante que lo hagan para antes del 18 de abril. De lo contrario, tristemente, este dinero va a pasar al presupuesto de excesos del Departamento del Tesoro. Se que apúrese, no le deje ese dinero al gobierno. Bueno, usted probablemente ha visto muchos anuncios en las redes sociales ofreciendo un sinnúmero de productos novedosos que quizás le llaman la atención a usted, pero mucho cuidado. Una pareja famosa dice que aprendió una difícil lección después de tratar de comprar productos que encontraron por medio de esos anuncios en las redes sociales y quieren alertarle a usted. Esté alerta para que no le ocurra lo que les ocurrió a ellos. Alina Machado habló con esta pareja de famosos. Estamos hablando del hijo del legendario Tito Puente. Él y su esposa decidieron compartir su historia para tratar de ayudarlo a usted. Tito Puente Jr. vive para estos momentos en el escenario, compartiendo su música con sus fanáticos, momentos en los que él dice siempre quiere lucir bien. Cuando yo tocando en frente de los fanáticos, yo quiero un, los camisetas bien, you know. Algo bien especial. Algo bien especial, bien looking good. Es por eso que dice que un anuncio para esta chaqueta que salió en su página de Facebook le llamó la atención. Y a cliquear por eso en, yo viste un chaquete bien brillante para el escenario. Tito dice que ordenó una 3X, pero unas semanas después, cuando la recibió... La chaqueta más pequeño, como aquí, ahí, dice, ah, María, soy yo, dile que a mi esposa, mami, que tú crees eso, este es el que te crees, va a ser bien pequeño para ti. Cuando un tamaño más grande aún no le quedó bien, Tito pidió que le devolvieran su dinero. Mientras tanto, la esposa de Tito, Rosalie, dio un anuncio en su página de Facebook de otra compañía para un elefante de peluche que cantaba. Y me encantó y quise comprarlo para mi nieta. Rosalie dice que seleccionó el anuncio y fue llevada a otro sitio, atzi.com. Lo quise comprar rápido porque decía, quedan 5. Era $39.99 y ¿por qué no? Pensaste tremenda ganga. Sí, claro. Eso fue en noviembre. En febrero, el elefante todavía estaba en China. Tito y su esposa dicen que sus llamadas a la compañía no dieron resultado. La pareja nos dice que como habían visto los anuncios en las redes sociales, pensaron que las compañías habían sido verificadas. Facebook nos explica que cualquiera puede comprar un anuncio en Facebook o Instagram y que aunque sí se aseguran que un anuncio esté asociado con un sitio web que existe, ellos no verifican las credenciales del negocio. Como cualquier compañía puede poner comerciales a través de las redes sociales y anuncios, eso no significa que la compañía sea una compañía de confianza. Es por eso que los expertos dicen que es una buena idea investigar una compañía antes de hacer una compra y también deben pagar usando una tarjeta de crédito. Porque si no reciben su producto o no reciben un reembolso, si el producto es fraudulento, ellos pueden poner una queja a la compañía de tarjeta de crédito para que le devuelvan su dinero. Tito recibió un reembolso por la chaqueta. ¿Y qué pasó con el peluche? En un correo electrónico, Atsi.com nos dijo que habían enviado el juguete, pero que creen que se perdió. Ellos prometieron contactar a Tito y devolverle su dinero. La pareja dice que será más cuidadosa la próxima vez que haga una compra cibernética. El mayor problema son las páginas en Facebook que son de compra y venta porque ahí se están comprando y vendiendo entre individuos, obviamente no compañías y hay menos garantía todavía. Mucho ojo. Bueno, imagínese usted tener solo 250 dólares al mes para cubrir todos los gastos de su familia y de su casa. Suena como una misión imposible, ¿verdad? Bueno, en México hay millones de héroes que lo logran, que logran sacar a su familia adelante con esa cantidad o incluso mucho menos. Un informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística revela que por lo menos la mitad de la población económicamente activa tiene que enfrentar la pesadilla de la falta de recursos para subsistir a pesar de trabajar largas horas. Jassi B. Pérez con el reporte. Cada mañana David pide un milagro para su vida. Un trabajo que le permita sacar a sus hijas de la pobreza en la que el destino los ha hundido. Dependiendo de lo que uno traiga en la bolsa, pues ya es lo que se compra. A pesar de sus esfuerzos y de que su esposa también trabaja, la familia vive llena de carencias. Sin despensa ni ropa nueva, sin juguetes, reciclando los útiles escolares y a veces quitando la comida de la boca de los adultos para dárselas a sus pequeñas. Prefiero no comer aquí y aguantarme hasta las seis en comer allá. O de aquí me como la mitad de porción que toca, ¿no? Al igual que ellos, 24 millones de mexicanos tienen que sobrevivir con tan solo 250 dólares al mes. Así lo ha demostrado un informe del Instituto Nacional de Geografía y Estadística que revela que estas personas laboran hasta 14 horas diarias y ganan menos de dos salarios mínimos. Hoy tendríamos que estar ganando al menos cuatro salarios mínimos por persona para poder tener la capacidad de poder adquisitivo y de bienestar. José Luis de la Cruz es especialista en desarrollo económico y dice que este fenómeno se ha incrementado en los últimos años por la presencia de empresas que pagan poco y no otorgan prestaciones a sus empleados. Ante las malas condiciones laborales, cada vez más gente se está uniendo en este país al comercio informal en las calles. Y es que ahí indican sus percepciones serán equivalentes al tiempo que trabajen. Doña Milagros labora como empleada doméstica, gana 10 dólares diarios con los que mantiene a sus dos hijos y nietos. Todo está súper carísimo y pues no, no alcanza. Y enfermarse para ellos es un lujo, está fuera de su presupuesto y si ocurre revela angustiada, tendrán que decidir entre comer, pedir prestado o sufrir las consecuencias de la pobreza. Hacemos otra pausa, regresamos con más en contexto. No se vaya.